¡Suscríbete al canal! Este evento es el que nos invitan como Ciudad Creativa Digital, una iniciativa de la Secretaría de Innovación y nosotros participamos en esta edición con un par de ponentes que son súper interesantes, que deben de asistir y la entrada es totalmente gratis. ¡Gratis! Eso se me hace increíble. Es la tercera edición de Epicentro. Es la tercera edición de Epicentro y nosotros, es la primera en la que participamos, estamos participando con un concepto que le llamamos Hackeo a la Industria Creativa. ¿De qué se trata esto? Con las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías, las redes sociales y demás, se ha abierto un espacio para que los nuevos creadores tengan oportunidad de exponer o de difundir sus contenidos. Entonces, de mano de los expertos, vamos a tener pláticas en cine, televisión y la industria musical. En la industria musical nos ayuda o nos comparten su experiencia José Lorangel, de Café Tacuba, Chino García, de Café Tacuba, de cómo han venido trabajando desde sus inicios hasta este nuevo lanzamiento de disco por su propia cuenta. Queda perfecto porque ahora en la fil va a salir el libro de Café Tacuba, que ya tuvimos precisamente al escritor, así que va muy ad hoc con este... A Blanc. ¿Ah, sí? Blanc va a estar también con nosotros en este Hackeo de la Industria Musical. Viene Leonardo Simbrón, director, bueno, productor, perdón, de Club de Cuervos y de nosotros los nobles. Él nos va a hablar de las nuevas tendencias de ya no las pantallas tradicionales, sino más bien Netflix. Y también tenemos un invitado especial desde Austria. Traemos al creador de una experiencia que se llama Los Cien Drones, de Intel, que es un video en redes sociales muy popular. Se llama Horst Horner. Él viene de Austria, es director de los Future Labs. Estamos colaborando con él desde Ciudad Creativa Digital y nos va a compartir también su experiencia. Son cien drones sincronizados con una orquesta en tierra. Nos va a compartir cómo está haciendo todo esto en Austria, ¿no? Me imagino que la exposición será en la noche donde podamos ver precisamente el acomodo de los drones a través de sus luces. Él nos va a platicar. Queremos traernos los drones para la siguiente edición. Nos va a platicar lo que está haciendo. Ah, ok, eso nos será la plática, muy bien. Exactamente. Y estamos platicando con él o estamos hablando con él de abrir nuevas oportunidades como los Future Labs de un evento que se realiza en Austria que se llama Arts Electrónica. Perdón. Durante estas ediciones, ¿por qué decide Ciudad Creativa sí participar? Creo que es un evento, bueno, estoy seguro que es el mejor evento que se tiene de innovación en el Estado y a nivel nacional. Y nosotros desde Ciudad Creativa el vocacionamiento que tienen no solamente son los edificios, sino el desarrollo de talento y el desarrollo de nuevos espacios para creadores. Entonces teníamos que participar sí o sí, poniendo un granito de arena desde nuestra parte, pero en estos espacios Ciudad Creativa tiene que estar participando. Es nuestra obligación. Claro, y aquí sería también ustedes estar captando a lo mejor el potencial de todos estos jóvenes que van a asistir, porque sin duda esto es para el adulto contemporáneo y el joven también estudiante, ¿no? Es para desde los niños que podamos inspirar desde muy temprana edad hasta los adultos mayores que quieran conocer lo que se está haciendo tanto en Ciudad Creativa Digital como en el ecosistema que estamos tratando de detonar. ¿Ustedes podrían jalar, podrían observar alguna forma de trabajar de alguien, invitarle a...? Sí, estamos al mismo tiempo colaborando con la Asociación Jalisciense de Industrias Creativas en programas de formación de talento. Hay un programa piloto de la Universidad Digital de la misma Secretaría de Innovación donde están 50 chicos tomando cursos con los mejores mentores a nivel global. Gente que está trabajando para Star Wars. Cada sábado están tomando estos cursos a distancia. Entonces, lo que queremos es fomentar este ecosistema desde, de nuevo, desde inspirar a los chicos hasta llevarlos a una etapa profesional para desarrollar contenidos y atraer ese, no solamente el talento, sino los proyectos al Estado. Aquí también muchos de estos muchachos o estos jóvenes o ya adultos son pequeños empresarios o ya están dentro del mini también, ¿no? Pero son personas que tienen ya la capacidad para desarrollar algún proyecto. ¿Pueden ustedes ser el vínculo también en este espacio? Sí. Al mismo tiempo, con el proyecto de formación de talento, tenemos otro proyecto para desarrollo de proyectos, carpetas de producción cinematográfica, de desarrollo de videojuegos en etapas muy tempranas. No hay los estímulos suficientes a nivel nacional para poder desarrollar propiedades intelectuales que puedan trascender. O sea, queremos formar a los próximos creadores de las series de televisión, de las películas que compitan a nivel internacional con producciones al mismo nivel que las de los estudios internacionales como Disney, ¿no? Y además hay que hablar de la capacidad de innovación que tienen estas generaciones. Es impresionante que lleguen y platiquen con uno y sepan y conozcan perfectamente el campo. Sí. Desde el inicio, cuando nos mencionan qué es Ciudad Creativa Digital y cuánto tiempo tiene Ciudad Creativa Digital, Guadalajara y la zona metropolitana ya es Ciudad Creativa Digital desde hace años. El talento que existe en el Estado es el que tenemos que fomentar, darle las herramientas necesarias para que puedan crecer, pero Jalisco ya es creativo desde hace años, ¿no? Hay cineastas, hay inventores de juegos. Sí, hay cineastas, hay una sinergia muy interesante con la Comisión de Filmaciones, se tiene un fondo de inversión, ahora sí que impulsado por el gobierno del Estado, por el señor gobernador, para fomentar el atraer producciones. Están filmando 13 proyectos en el Estado de largometraje. Hoy pueden ir a las salas de cine a ver un largometraje de un productor de la Ciudad de México que lo filmó todo en Guadalajara, que es trintona, soltera y fantástica. Es una película que se filmó gracias al apoyo de la Comisión de Filmaciones, totalmente filmada en Guadalajara, que la pueden ver hoy en cartelera, con un éxito impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Atraer esos proyectos para que nuestros jaliscienses puedan tener una oportunidad de elaborar, no solamente en sus proyectos, sino también en proyectos nacionales e internacionales. Otra área, me mencionó la de los juegos. Videojuegos. Videojuegos. Desde, en la misma asociación, Jaliciense de Industrias Creativas, hay una división específica para desarrollo de videojuegos. Estamos calobrando con el TEC de Monterrey, también para un programa de capacitación. La idea es, no solamente los juegos de consolas, sino desde aplicaciones móviles, que se tenga esta oportunidad de desarrollar los pilotos para que se puedan vender a nivel internacional. Hoy, como tú sabes, ya en Internet, el mercado no solamente es México, aunque nuestro mercado es muy fuerte. Somos el país número cuatro, por ejemplo, en venta de boletos de cine a nivel mundial. Facturamos mil millones de dólares en cine, pero solamente el seis por ciento... Ah, por el uso de la aplicación. No. En salas de cine, pues hablando de mercados, nosotros facturamos mil millones como país, pero solamente el seis por ciento es contenido nacional. Entonces, esto nos habla de que hay una gran oportunidad, que tenemos que capitalizar, pero tenemos que empezar desde la formación de las ideas, con un objetivo no solamente nacional, sino que se creen ideas que se puedan vender en el mundo. Entonces, hablando específicamente de videojuegos, los juegos están en la nube, ¿no? Están en iTunes, se pueden descargar, entonces hay que diseñar estos videojuegos pensando en el mundo. Y desde esa primera etapa, como ciudad creativa digital, estamos generando estos programas para fomento a la creación de proyectos. En Jalisco hay un joven que puso ya a la venta uno de estos videojuegos, no recuerdo el nombre también, pero ya... Hay varios, Tacomaster, está otra empresa que se llama 2D Nuts, que tiene un juego súper interesante, que se llama Viva Sancho Villa. Hay una serie de esfuerzos de empresas locales que ya están trascendiendo a nivel internacional, pero la realidad es que todavía no tienen las herramientas suficientes para poder alcanzar un éxito internacional, ¿no? Claro, ¿estarán ahí? ¿Estarán presentes? Estarán presentes, están invitados y están colaborando con nosotros desde la academia, la industria y la iniciativa privada. La industria de Jalisco es la más fuerte a nivel nacional, eso te lo puedo asegurar, y tiene que ver con su capital creativo, con el talento de la gente y con el capital emprendedor del Estado. Es que eso es muy atractivo para la gente que nos ve y que nos escucha en este momento, saber quiénes van a asistir o con quién me puedo topar y con quién me puedo encontrar, y sobre todo de manera gratuita. Y este año, otra de las grandes estrategias que se ha seguido es que estamos colaborando de manera institucional, está colaborando la Secretaría de Cultura, el venue o el escenario donde se va a dar epicentro este año es en el cuartel creativo, invitados por la Secretaría de Cultura, estamos generando un proyecto sinérgico entre la Secretaría de Innovación, con el secretario Jaime Reyes, con la doctora Bachés, y desde Ciudad Creativa Digital, desde la dirección de la Asociación Civil y el fideicomiso con Julio Acevedo. ¿Dónde es este lugar? Justo enfrente de la prepa 1, la prepa Jalisco, a dos cuadras del Mercado Corona, exactamente sobre Zaragoza y Reforma, a tres cuadras del 16 de septiembre. Es un edificio histórico, emblemático, fue un claustro, después pasó a ser la quinceava zona militar, y ahora se está formando un espacio cultural y creativo para darle espacio nuevamente a esta gente o a estos creadores. ¿A través de la plataforma de Ciudad Creativa la gente puede meterse al programa? Sí, el programa lo pueden ver en redes sociales, en la página de Ciudad Creativa Digital por Facebook, y también en la página de Epicentro está el programa, que es epicentro.com. Así es, pues ahí está la invitación, epicentro.com, ahí puede usted tener acceso a este evento que se realiza, empieza el día de mañana y termina el 5 de noviembre. Es correcto, el 5 termina la actividad de conferencias, después va a haber una serie de conciertos masivos, con Julieta Venegas y demás, pero la intención es hacer ahora en el centro de Guadalajara que la gente participe y que lo tomen y lo adopten como un evento propio. Licenciado Carlos Gutiérrez, muchísimas gracias por estar con esta mañana. Muchas gracias a ti, gracias por el espacio trim. Tiempo de irnos a la pausa, le recordamos el teléfono 30 30 53 07, le invitamos a que comparta su opinión a través de la línea telefónica. Tiempo de la pausa, ya regresamos. Tiempo de la pausa, ya regresamos.